Pisas la superficie de la luna. Es extraña. Definitivamente te sientes más liviano aquí y es más fácil caminar. Decides poner en práctica una idea que te obsesiona. Saltar sobre la superficie lunar. Y a pesar de tu voluminoso traje espacial, tus saltos son altísimos. Luego continúas tu paseo, pero sientes algo inquietante. El suelo bajo tus pies está… ¿Está temblando? Es como si acabara de empezar un terremoto en la luna. Pero es imposible. ¿O no? Aunque no lo creas, tu instinto no te ha fallado en absoluto. Se producen terremotos en la luna. De hecho, existen cuatro tipos de sismos lunares lo suficientemente fuertes como para ser detectados a gran distancia. Los terremotos profundos se producen a casi 700 kilómetros por debajo de la superficie. También hay impactos de meteoritos. Los terremotos térmicos se producen cuando la frígida corteza lunar se expande. Ocurren cuando el sol de la mañana ilumina el satélite tras una noche lunar de dos semanas de congelación. Y también existen terremotos poco profundos. Son los únicos similares a los de nuestro planeta. Estos temblores lunares superficiales ocurren de 20 a 30 kilómetros bajo tierra. Y son los más potentes y peligrosos. Entre 1972 y 1977, la red sísmica Apolo registró 28 de estos terremotos lunares. Algunos de ellos superaron los 5 grados en la escala de Richter. En la Tierra un terremoto de este tipo es lo bastante fuerte como para agrietar los techos y mover muebles pesados. Además, los terremotos lunares de poca profundidad son muy duraderos en comparación con los terrestres. Una vez en marcha, pueden durar hasta 10 minutos. En cuanto a los terremotos terrestres, suelen durar entre 10 y 30 segundos. Los científicos aún no están seguros de las causas de los terremotos lunares superficiales ni de dónde se producen exactamente. Una de las teorías es que ocurren cuando una parte de los cráteres grandes y jóvenes se desploma. Curiosamente, la Luna y la Tierra no son los únicos lugares donde se producen terremotos. No, los científicos también han registrado sismos, temblores, vibraciones y sacudidas en otras regiones de nuestro sistema solar. Tomemos Mercurio, por ejemplo. Hace unos años, se descubrió que este planeta se estaba encogiendo. Y por eso se piensa que tiene algo de actividad sísmica. O Venus. Este mundo es un rompecabezas tectónico para los expertos. Por el momento no hay pruebas de que Venus tenga placas tectónicas, y es posible que nunca las haya tenido. Pero su superficie presenta pliegues y fallas como si las tuviera. Por otra parte, estas características podrían haber aparecido debido a otros procesos, como por ejemplo la actividad volcánica. Pero aunque no hemos observado ningún terremoto en Venus, los científicos creen que es posible detectarlos, ya que sus vibraciones atravesarían la espesa atmósfera del planeta. Ahora Marte. Sabemos con certeza que este planeta es sísmicamente activo. El módulo de aterrizaje de la NASA colocó un sismómetro en la superficie del planeta rojo. Y en 2019 consiguió medir su primer sismo marciano. Y luego se detectaron más temblores, pero eran tan débiles que, si ocurrieran en nuestro planeta, quedarían tapados por el ruido de fondo de los océanos. Pero no es necesario ser un planeta hecho y derecho para tener actividad tectónica. Tomemos el ejemplo de Plutón. Este planeta enano tiene terremotos. En 2014, la nave espacial New Horizons de la NASA sobrevolaba el sistema de Plutón cuando registró unas complejas características geológicas en este planeta enano. Los científicos llegaron a la conclusión de que Plutón podría sufrir temblores, o debería llamarlos plutoterremotos. Cuando su océano de agua líquida se congela y descongela bajo su corteza helada. Las lunas de Júpiter, Europa e Io, y las de Saturno, Titán y Encélado, también son geológicamente activas a pesar de su pequeño tamaño. En ellas podemos encontrar desde volcanes y columnas de agua hasta posibles océanos subterráneos. Apuesto a que no conoces estos interesantes datos sobre los terremotos que se producen en nuestro planeta. Hay un lugar en la Tierra en el que se producen el 90% de los terremotos. Se llama Anillo de Fuego y se extiende alrededor del Océano Pacífico desde Nueva Zelanda hasta Sudamérica. A mí me parece más bien una herradura. Los expertos afirman que estos innumerables terremotos se deben a la abundancia de volcanes que hay en esa región y al constante movimiento de las placas tectónicas. Cada año se producen en la Tierra alrededor de medio millón de sismos, pero muchos de ellos se dan muy, muy profundo dentro de la corteza terrestre. Y solo los equipos especiales pueden detectarlos. Sentimos alrededor del 20% de los terremotos y solo 100 de ellos causan daños. El mayor sismo registrado se produjo en Chile en mayo de 1960. Fue de magnitud 9,5 en la escala de Richter, algo realmente devastador. Durante el terremoto, los sismógrafos detectaron y registraron ondas sísmicas que viajaron por todo el mundo y sacudieron el planeta durante muchos días. En cuanto al terremoto más potente ocurrido en Estados Unidos, fue de 9,2 grados en la escala de Richter y ocurrió en Alaska. Por cierto, Alaska junto con California es el estado más propenso a los terremotos de Estados Unidos y una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo. Casi todos los años se produce allí un terremoto de magnitud 7. Un megaterremoto podría acortar la duración de un día en todo el planeta. La NASA afirma que los temblores realmente grandes pueden desplazar el eje de nuestro planeta y, por lo tanto, cambiar la duración del día. Por supuesto, no lo notarás, ya que este cambio se mide en microsegundos. Y un microsegundo es la millonésima parte de un segundo. Se piensa que el terremoto de Sumatra de 9,1 grados ocurrido en 2004 acortó el día en 6,8 microsegundos. Ni siquiera los mejores especialistas pueden predecir un sismo. Esto se debe principalmente a que los mecanismos que los desencadenan se encuentran a gran profundidad bajo tierra. Sin embargo, hoy en día se puede calcular bastante bien la probabilidad de que en determinado lugar se desencadene un terremoto. Los terremotos pueden estar asociados a erupciones volcánicas o a impactos de meteoritos. Pero en nuestro planeta, la mayoría están causados por los movimientos de las placas tectónicas. La superficie de la Tierra está formada por entre 15 y 20 placas tectónicas principales en constante movimiento. La presión aumenta cuando se desplazan, y esto puede hacer que la corteza de nuestro planeta se rompa. San Francisco se está moviendo hacia Los Ángeles en este momento a una velocidad de unos 5 centímetros por año. Así de rápido crecen tus uñas. El motivo es que las dos placas en que se separa la falla de San Andrés se están deslizando en direcciones contrarias. La falla de San Andrés se extiende unos 1,200 kilómetros a través de California. Así que dentro de varios millones de años, Los Ángeles y San Francisco serán vecinos. Los lagos estanques y canales se calientan ligeramente y empiezan a apestar antes de que se produzca un terremoto, ya que las placas tectónicas liberan gases al desplazarse. La mayoría de los animales sienten estas señales y cambian su comportamiento. Por ejemplo, se observó que los sapos desaparecían por completo antes de un terremoto ocurrido en Italia en 2009. Cuando volvió la calma, reaparecieron. A veces, después de un sismo, el agua de la piscina continúa agitada durante un tiempo. No hay de qué preocuparse. Se trata de un fenómeno llamado seiche. De hecho, el agua podría seguir agitada durante horas. Por ejemplo, la piscina de la Universidad de Arizona perdió algo de agua a causa de un seiche provocado por un terremoto que ocurrió en México, a 1.930 kilómetros de distancia. El 27 de febrero de 2010 se produjo el gran sismo en Chile que midió 8,8 en la escala de Richter. Como consecuencia, la corteza terrestre de esa región se desgarró de forma tan espectacular que una ciudad llamada Concepción se desplazó tres metros hacia el oeste. Otro sismo provocó que la montaña más alta del mundo, el Everest, se redujera a 2,5 centímetros. Ocurrió en 2015 cuando... Está oscuro. Son casi las 2 de la madrugada. Sales y miras al cielo. Y allí está la luna llena y brillante. Puede que creas que sabes mucho sobre el satélite natural de la Tierra, pero déjame preguntarte algo. ¿Cómo se formó? La respuesta es nadie lo sabe. Pero, por supuesto, existen algunas teorías. La más conocida, la teoría del impacto gigante, afirma que la luna se formó durante una colisión entre la Tierra y otro planeta. Este planeta debía de ser más pequeño que el nuestro, del tamaño de Marte. Y la colisión se produjo tal vez hace unos 4.500 millones de años. Otra teoría, la de la captura, sostiene que la luna fue un asteroide u otro cuerpo errante que se formó en otro lugar del sistema solar. Al pasar junto a la Tierra, quedó atrapado por la gravedad de nuestro planeta. Pero esta idea tiene un defecto. La Tierra y la luna tienen notables similitudes isotópicas y químicas. Por lo tanto, deben tener una historia vinculada, lo que significa que la luna tuvo que formarse en relación con la Tierra y no en otro lugar del sistema solar. Otros expertos creen que en el pasado la Tierra giraba tan rápido que parte de su material se desprendió y empezó a orbitar alrededor del planeta. Y así fue como apareció la luna en el cielo. Pero de nuevo hay un problema. En este caso, la proporción y el tipo de minerales que hay en la luna tendrían que ser los mismos que en la Tierra. Sin embargo, existen ligeras diferencias. La luna es más rica en aquellos minerales que se forman muy rápido con altas temperaturas. Hay una teoría más y quizás sea la menos apasionante. Nuestro satélite podría haberse formado al mismo tiempo que la Tierra. Suena lógico. Pero en estos días, una pregunta novedosa mantiene ocupados a los astrónomos. ¿La luna es realmente el satélite de la Tierra o se trata de dos planetas gemelos? La luna es grande en comparación con nuestro planeta. Tiene aproximadamente un cuarto del tamaño de la Tierra. Por eso algunos expertos se refieren a nuestro sistema planetario como un planeta doble. Pero, ¿es correcta esta idea? Para averiguarlo primero hay que definir planeta. Según la Unión Astronómica Internacional, un planeta es un cuerpo espacial que orbita alrededor de una estrella y que es lo suficientemente masivo como para tener una forma casi redonda gracias a su gravedad. Además, ha despejado la región que rodea su órbita. ¿Qué es un satélite? Es un objeto espacial que orbita alrededor de un cuerpo celeste de mayor tamaño. Si tomamos el sistema Tierra-Luna, su centro de gravedad, llamado varicentro, está dentro de la Tierra. Es por eso que no vivimos en un sistema de planetas gemelos. Según esta definición, la Luna es el satélite de nuestro planeta. Ahora volvamos al pasado, a unos 3 o 4 mil millones de años atrás. Aunque la Luna no era un planeta, lo más probable es que tuviera una verdadera atmósfera. Se formó cuando poderosas erupciones volcánicas sacudían nuestro satélite y los gases se exparcían por toda la superficie. Y ocurrió tan rápido que no tuvieron tiempo suficiente para escapar al espacio. En aquella época, la superficie lunar estaba cubierta de cuencas llenas de basalto volcánico. Imagínate enormes columnas de magma lanzándose por los aires, cayendo al suelo y formando flujos de lava. Así es como aparecieron las cuencas de basalto en la superficie de la Luna. Los científicos han tenido en sus manos algunas muestras traídas del satélite. Descubrieron que los flujos de lava no solo contenían monóxido de carbono y azufre, sino también los componentes básicos del agua. Gracias a estas muestras, los investigadores lograron calcular la cantidad de gas que formó la atmósfera. Esta atmósfera alcanzó su mayor espesor hace unos 3 mil 500 millones de años y perduró durante unos 70 millones de años. Después, ¡puf! La atmósfera se perdió en el espacio. ¿Y sabes qué fue lo mejor? Cuando la Luna tenía atmósfera, estaba entre 3 y 10 veces más cerca de nuestro planeta de lo que está ahora. Una simulación sugiere incluso que la Luna estaba hasta 19 veces más cerca. La distancia entre ella y nuestro planeta podría haber sido de 30 mil kilómetros, mientras que hoy en día se encuentra a unos 386 mil kilómetros. Y es por esta razón que la Luna se veía. En aquel entonces mucho más grande. Por desgracia, ni siquiera había dinosaurios que pudieran admirar la vista. Hoy en día, la atmósfera lunar es casi inexistente y por eso el satélite no puede protegerse de los meteoritos. La superficie de la Luna está salpicada de cráteres. Si comparamos, en nuestro planeta se ha identificado unos 190 cráteres de impacto. Muchos de ellos están ocultos por la vegetación o cubiertos de agua. Pero si hablamos de la Luna, el número es mucho mayor. ¡Varios millones! Y alrededor de 5.000 tienen más de 19 kilómetros de diámetro. Y como la Luna tiene menos actividad sísmica que la Tierra, estos cráteres y otras formaciones antiguas han permanecido intactas durante millones de años. Si miras a la Luna, te darás cuenta de que es el objeto más brillante del cielo nocturno. Pero en realidad, su superficie es oscura porque su reflectancia es ligeramente superior a la del asfalto. Quizás sepas que la atracción gravitatoria de la Luna provoca mareas en nuestro planeta. Es decir, los océanos se abultan tanto en el lado más cercano a la Luna como en el más alejado de ella. Pero eso no es todo. La Luna también ralentiza la rotación de nuestro planeta. Este fenómeno se conoce como frenado por mareas y aumenta la duración del día terráqueo en algo más de 2 milisegundos cada 100 años. La Luna también se nos ha estado alejando a la misma velocidad a la que crecen tus uñas. Es decir, unos 4 centímetros por año. Si un día la Luna se aleja flotando hacia el espacio, nuestro planeta tendrá que vivir tiempos difíciles. Sin la atracción estabilizadora de la gravedad de la Luna, la inclinación de la Tierra podría empezar a cambiar. Desde ninguna inclinación, lo que significa que no habrá estaciones hasta una gran inclinación, lo que provocaría un clima extremo. Aunque la superficie de la Luna está casi inactiva, aún en la actualidad se producen terremotos lunares. Una teoría sugiere que la causa es que la Luna se está encogiendo a medida que se enfrían sus entrañas. Los científicos afirman que nuestro satélite es ahora unos 45 metros más delgado que hace varios cientos de millones de años. Imagina una uva que se convierte en pasa. Se arruga el tiempo que se encoge. Lo mismo le ocurre a la Luna. Se encoge y se arruga. Pero a diferencia de la uva, la Luna no tiene una piel flexible. Su superficie es dura y quebradiza, así que a medida que se va haciendo pequeña, la corteza se agrieta y se rompe y sus territorios son empujados unos sobre otros. ¿Quieres conocer otro dato interesante sobre la Luna? Un estudio reciente afirma que tiene cola y cada mes se desarrolla alrededor de nuestro planeta como una bufanda. Esa delgada cola está formada por millones de átomos de sodio y la Tierra la atraviesa con regularidad. Los impactos de meteoritos expulsan estos átomos de sodio fuera de la superficie de la Luna hacia el espacio. Durante varios días al mes, la Luna permanece entre el Sol y nuestro planeta. Es entonces cuando la gravedad de la Tierra recoge esa cola de sodio y la arrastra formando una larga franja que envuelve su atmósfera. Esta cola lunar es inofensiva. También es invisible para el ojo humano, ya que es 50 veces más tenue de lo que puede percibir. Pero durante algunos días especiales, los telescopios de alta potencia pueden detectar en el cielo su tenue resplandor amarillento. La cola parece una mancha brillante cinco veces mayor que el diámetro de la Luna llena. Y un dato que tal vez te sorprenda, hace dos o tres años, un asteroide comenzó a orbitar nuestro planeta. Aunque no era más grande que un coche, no dejó de llamar la atención. De los más de un millón de asteroides que conocen los astrónomos, era el segundo que orbitó. Todo comienza con un pequeño cambio en nuestro planeta. Al principio, la gente nota que la Luna se ve más brillante y un poco más grande, pero nadie le presta atención. La Luna afecta las mareas en todo el mundo, el agua inunda las playas, pero esto no parece una tragedia y muchos peces se acercan a las orillas. Las personas encuentran calamares gigantes, rapes y otras criaturas en la costa, aunque generalmente estos animales viven en las oscuras profundidades del mar. Cosas nuevas y extrañas suceden todos los días. Los pájaros ya no se dirigen hacia el sur en invierno y, en cambio, se agrupan en grandes bandadas y vuelan por las ciudades sin ningún destino. Antes, las aves se valían de la Luna para andar por los cielos, pero ahora no saben qué dirección tomar. En las infinitas aguas de los océanos del mundo, los capitanes de los barcos notan que las brújulas se han vuelto locas. Apuntan hacia cualquier dirección, ya que los polos magnéticos de la Tierra han cambiado. La gente se da cuenta de que la Luna se está acercando a la Tierra por una razón desconocida. La gravedad de la Luna afecta a nuestro planeta. Esto provoca cambios en el clima, en el comportamiento de todos los seres vivos y también en el campo magnético. Ahora llueve en los lugares más secos y hace calor en las tierras más frías. Esto está acabando con los ecosistemas en todo el mundo. Quienes viven cerca de los bosques escuchan los aullidos de los lobos todo el tiempo. La Luna los vuelve locos. Nuestro satélite natural está creciendo y la noche se está volviendo cada vez más brillante. Pero nada trágico ha sucedido todavía y la gente no entra en pánico porque no quiere pensar que el final está cerca. Pero entonces, un día, la Luna llega a un punto crítico. Vas por la calle escuchando música y en ese momento alguien te empuja. Bien, tal vez ese chico llegaba tarde a su trabajo. Sigues caminando y una chica te golpea el hombro. Lo siento, dice y sigue. Notas el miedo en sus ojos. Miras hacia adelante y ves gente que corre hacia ti. Te quitas los auriculares y escuchas los gritos y las sirenas. La gente está abandonando sus autos y huye. Cientos de gaviotas vuelan. Escuchas un ruido extraño entre todos esos sonidos de caos. Parece ser... ¡Agua! ¿Cómo es posible? Estás en el centro de la ciudad a kilómetros de la costa, pero no tienes tiempo para pensar. Ves una enorme ola avanzando por las calles y dirigiéndose hacia ti. Corres a un edificio y subes al décimo piso. Desde allí ves como el agua inunda la ciudad. La fuerte corriente arrastra todos los autos, los edificios de un piso y los árboles en su camino. Ves un tiburón y otros peces en el agua. La gente se esconde en las casas y en los techos. La ciudad entera se está hundiendo rápidamente. Es una catástrofe. La televisión aún funciona en el edificio donde estás y te enteras de que se están produciendo inundaciones en todo el mundo. Tsunamis enormes cubren las ciudades costeras. En algunos lugares las horas alcanzan la altura de un edificio de 30 pisos. Muchos pueblos han sido borrados de la faz de la Tierra. La luna está demasiado cerca y las inundaciones son sólo el comienzo. Antes, la luna giraba alrededor de nuestro planeta y ayudaba a mantener a la Tierra en su eje. Además, proporcionaba estabilidad climática y colaboraba para que la vida siguiera su curso con normalidad. Pero ahora, este equilibrio se ha roto. La luna se acerca y cambia la gravedad de nuestro planeta. La Tierra se inclina ligeramente hacia un lado y provoca inundaciones enormes en todo el mundo. Imagina que estás sosteniendo un vaso de agua. Inclínalo un poco. ¿Ves cómo el líquido se mueve de un lado al otro? Lo mismo está sucediendo ahora con los océanos. Pero la luna no sólo se acerca. Está girando alrededor del planeta y provocando desastres naturales en diferentes lugares todo el tiempo. Ahora el océano inunda un lado y unas horas después el otro. Por eso ves el agua volviendo a la orilla, pero regresará a la ciudad nuevamente al final del día. Espera un minuto. Parece que el día se ha acabado. Notas que el cielo se ha oscurecido. Es raro porque son recién las 3 de la tarde. La luna cambia la velocidad de rotación de la Tierra y hace que el día pase más rápido. La luna cubre casi todo el cielo e ilumina intensamente nuestro planeta. Ves los enormes cráteres lunares. Están tan cerca que puedes verlos incluso cuando brilla el sol. En algunos lugares el paso de la luna oscurece a la mismísima estrella. El agua se va de las calles y todos salen de sus refugios. En ese momento comienza un terremoto. El suelo se está agrietando y las casas se derrumban. Hay deslizamientos de tierra en la calle. Las placas tectónicas se están desplazando por todo el planeta. Imagina dos bolas magnéticas que se acercan. Una bola es la luna y la otra es el núcleo de la Tierra. ¿Qué crees que pasará con lo que está por encima del núcleo? Son cientos de miles de kilómetros de corteza terrestre y ahora todo se está moviendo. Grietas enormes están apareciendo en todo el mundo. Las montañas más altas del planeta se desmoronan y quedan reducidas a montones de piedras. El fondo marino se agrieta y libera magma en las profundidades. Los volcanes se despiertan y entran en erupción. Nubes de ceniza volcánica cubren el cielo tapando el sol y la luna. Pero lo más aterrador aún está por venir. Una colisión es inevitable. La luna gira alrededor del planeta como una bola en un vaso redondo con un agujero en el centro. Esta fuerza impulsa las nubes por todo el planeta. Ahora hay una tormenta, pero en cinco minutos estará nevando. Después llega la noche y empieza a llover. Las gotas están hechas de lodo y ceniza volcánica. Es difícil para la gente respirar sin máscaras antigás. La presión atmosférica cambia constantemente. Algunas personas experimentan migrañas agudas y otras tienen dolores en las articulaciones. Pero no tienes tiempo para pensar en tu salud. La humanidad debe descubrir cómo salvarse de la colisión. Habrá grandes cambios en la Tierra cuando se produzca el choque. Los continentes cambiarán de forma. Se agruparán formando un pedazo de tierra gigante o se dividirán en 100 más pequeños. La energía de la colisión puede quemar todo el oxígeno de la atmósfera y volver al planeta inhabitable. Esconderse bajo tierra tampoco tiene sentido debido a los terremotos que hay en las profundidades. Las personas deciden pasar sus últimas horas con sus seres queridos y sus familias. La luna está cada vez más cerca. Ahora está a la misma distancia que la Estación Espacial Internacional y cubre el cielo. Muchas ciudades están en la sombra debido a las olas. Los tsunamis de varios kilómetros de altura rompen contra el suelo. Millones de toneladas miles de millones de litros de agua se evaporan. El vapor de agua se eleva en el aire, se mezcla con la ceniza y cae a la Tierra como una enorme lluvia de lodo. Ya es aceptado la destrucción total del planeta, pero algo extraño le sucede a la luna en ese momento. Notas que aparecen grietas gigantes en su superficie. La luna comienza lentamente a dividirse en dos partes. Ambas mitades se desmoronan en cientos de pedazos. ¡Se está destruyendo! La Tierra ya no tiene un satélite natural. Ahora solo hay un montón de rocas espaciales gigantes. Pero ¿por qué sucedió? Hay un espacio alrededor de nuestro planeta llamado Límite de Roche. En este lugar la gravedad de la Tierra es más fuerte que la de la luna. Esto significa que las fuerzas que mantienen unida a la luna son más débiles que las que la intentan separar. La gente está celebrando. El límite de Roche nos ha salvado. La luna no nos golpeará. Se rompen millones de fragmentos y forma un círculo alrededor de nuestro globo. Ahora la Tierra se parece a Saturno. Un cinturón de piedras lunares nos rodea. Grandes pedazos destruyen todo a su paso. Los satélites ya no funcionan. La humanidad pierde sus medios de comunicación y navegación. Ahora tendremos que usar mapas de papel nuevamente. La luna mantenía la órbita de nuestro planeta en un cierto ángulo antes de todo esto. Ahora el eje está inclinado de manera diferente. Un hemisferio se acerca al sol y el otro se hunde en la sombra. Tal vez el polo norte y el ártico se conviertan en cálidos desiertos y el ecuador quede cubierto de hielo. El invierno y el verano pueden durar años. Los restos de la luna vuelan alrededor de la Tierra, pero algunos de ellos caen sobre nuestro planeta. Las lluvias de meteoritos lunares destruyen ciudades y crean cráteres gigantes. Todos estos sucesos provocan una inmensa destrucción. Tomará cientos de miles de años adaptarse a este nuevo mundo.